¡Suscríbete al canal! Un punto de gente parecido también al viaje de Pablo y para poder intercambiar también opiniones, ¿cómo fue la experiencia y qué viste vos desde tu lugar? Una experiencia muy parecida a la que contaba Pablo, nosotros fuimos un grupo de 40 personas, desde 20 años hasta 55, o sea que había gente que incluso a las 3 de la mañana todavía seguía dándole duro a la noche de Israel, otros no íbamos a dormir. El viaje fue muy intenso, estaba tratando de repasar de mucho lo que hablan ellos al principio porque con aristas distintas son más o menos los mismos conceptos. Visitamos empresas, visitamos emprendimientos, visitamos universidades, visitamos Venture Capitals o fondos de inversión. Volviendo un poco a lo que vos decías Luciano, lo que pasa me parece en Córdoba en cuanto a la cuestión del cordobés, yo retotaría como que culturalmente nuestra idiosincrasia hace que nosotros no estemos acostumbrados a viajar, por ejemplo, o a viajar abiertamente. Ahí en Israel todos los chicos entre 18 y 21 años han pasado ya 2 o 3 años por el ejército y cuando lo terminan hace un año sabático viajando por el mundo, donde muchos vienen a Sudamérica. Por lo cual llegan con 22 años o 23 en una maduración ejército-viaje, digamos, que también la otra forma de verlo es que han ido pasando muy rápido por etapas. En el grupo que nosotros éramos, menos de 20 de los 40 hablaban inglés. Eso también creo que es una cuestión, digamos, en cuanto a cómo comunicarse como para ir viendo a lo largo del tiempo. Pero a grandes rasgos me parece que la gran conclusión de nosotros sacamos el viaje es que, y concluimos los tres, hay muchísimo talento en Córdoba, digamos, en Argentina. Quizás que los ecosistemas han empezado antes, digamos, el de Israel o el de Estados Unidos, por lo cual hay un proceso de maduración todavía. Ese triángulo que vos hablabas, Pablo, yo le sumaría el hecho del fondo de inversión. Digamos, allá se veía muy claro cómo interactuar en inversión con el emprendedor, con la universidad, con el Estado público. El Estado de Israel favorece desde el punto de vista de las regulaciones y apoya financieramente muchísimo en universidades, en emprendimientos, en empresas. Veíamos, por ejemplo, en la ciudad de Tel Aviv, mientras estábamos caminando, está lo que se llama el compartir auto o el car sharing, donde había como un alquiler temporario. Y eso está, el parking de eso o el estacionamiento de esos autos está subsidiado por la municipalidad de Tel Aviv. ¿Por qué? Porque querían favorecer el hecho de que se use poco auto, porque la ciudad tiene muchísimo tráfico. Entonces, vas con tu aplicación, abrías el auto. Un poco lo que marcaba Pablo, ¿no? Hay un aspecto opuesto, claro, mientras que el Estado por ahí en Silicon Valley, como decía Pablo, es más de dejar hacer y no intervenir tanto. Aquí en Israel claramente es lo opuesto. Es apoyo. Hay muchas ONG que vienen, digamos, o vienen por un lado, por el lado de la donación. Hay mucha gente, digamos, de la comunidad judía en distintos lugares del mundo. De hecho, cuando uno escucha desde acá la comunidad a la comunidad, allá te das cuenta realmente del concepto de comunidad. El de construir, como lo decías Pablo, de construir, digamos, en comunidad para otro. Desde, digamos, de cuestiones religiosas a cómo viven ellos un montón de aspectos particulares. Por lo cual, también desde ese lugar van construyendo y van viendo cómo pueden facilitarle la vida, en este caso, desde el punto de vista del tráfico, a la gente que vive en una ciudad como Tel Aviv, que es imposible. Claro, y eso se relaciona con lo que decías vos. Hay un montón de lugares en el mundo que están tratando de solucionar el uso del automóvil. En un lugar donde también están preocupados y allí le encuentran de alguna forma la solución. Con su, perdón, con su vericueto porque veíamos también las patinetas. Hay patinetas eléctricas por todos lados. Pero cada una va a decir, este va y se la va a pegar, se la va a pegar, se la va a pegar, porque es bastante peligroso, digamos. O sea, cómo las usan, pero hay patinetas tiradas por todos lados. ¿Están reglamentados del uso? Muchos lugares prohibidos, ¿no? En, particularmente, en Tel Aviv estaba reglamentado que se use, pero no, por ejemplo, con cascos, no, o por lo menos nosotros vimos algunas por donde pasaban. No, en el medio de la calle. Entonces, habrá que ver con el tiempo eso cómo iba prosperando, digamos. Sí, lo de la patineta, digamos, te llama la atención porque encontrás, no solamente en Israel, en San Francisco pasa lo mismo, en Los Ángeles, también en Madrid, en cualquier lugar que vas, encontrar patinetas por todos lados, además es un peligro porque están por la calle tiradas, literalmente tiradas, ¿no? Algunos te plantean, dicen, bueno, pero también en la salida laboral porque mucha gente las usa, se las lleva a su casa, las carga y eso es, o las cambian de lugar para llevarla a los lugares donde más gente, porque vos las dejás en cualquier lado. El tema es que la patineta va a ser el momento en el que empiece a haber accidentes, porque dice la patineta que no podés usarla sin casco, pero nadie usa casco, digamos, está claro. Y para mí no soluciona un problema de transporte la patineta. O sea, sí, es divertido, digamos, dar una vuelta a la patineta, pero no soluciona un problema, no ayuda al ejercicio físico, o sea, no... Estás cambiando un problema por otro, en definitiva. Sí, básicamente. Está bien, si sacás autos de la calle, que es por ahí el primer problema, pero después estás generando de alguna u otra manera, digo, sin reglamentarlo también. Porque tal vez a lo mejor reglamentado con espacios de uso puntuales, como puede ser una ciclovía y demás, estaría buenísimo. Pero digo, si estás en libre albedrío también termina siendo peligroso. Hay un tema muy importante, perdón, que pasa en Córdoba y lo estamos viendo hoy con estas empresas de logística de última milla, algunas locales y otras de afuera, para que uno pueda pedir comida, a lo mejor, delivery, por el teléfono. Pero uno ve que la tecnología va a una velocidad tan rápido que muchas veces la infraestructura y la regulación va corriendo de atrás y eso hace poner en riesgo a los chicos que están en la bici sin un casco, sin una luz. Es un gran debate porque la invención se convierte en innovación cuando hay adopción. Entonces, hay cuestiones que la gente va adoptando, como por ejemplo el delivery de última milla, que la gente adopta mucho más rápido lo que logra las leyes de cuarse a los procesos. Eso, bueno, eso un poco, en San Francisco nos comentaban eso, que tienen todo un equipo de gente tratando de entender de qué manera no obstaculizar los procesos innovadores, o sea, que exista más adopción. Pero yo, para complementar en algo que me parece muy importante, en algo que decían los dos en diferentes oportunidades, yo creo que Córdoba tiene una característica fundamental que es lo que se valora allá, tanto en Estados Unidos, como en Israel, como en el universo, y es la diversidad. Es decir, la innovación sucede donde hay diversidad. En Silicon Valley es increíble como en cada lugar en donde basta dicen exactamente lo mismo. Google, por ejemplo, tiene un tercio de empleados son chinos, un tercio de empleados son indios y el resto son del resto de los países. O sea, dos tercios de empleados son asiáticos. Y ellos valoran mucho. Y nosotros creo que en Córdoba tenemos esa gran oportunidad, porque en Córdoba somos diversos por naturaleza. La universidad hace que tengamos habitantes de todas las provincias. A ver, tener una universidad de más de 400 años, vos encontrás en cada una de las industrias, no solo las tecnológicas, sino industrias tradicionales, encontrar que los socios uno es un peruano, un salteño y un neuquino. Vienen de realidad diferente, a lo mejor de cultura diferente, de situaciones diferentes, y crean una empresa. Y eso les aporta mucha creatividad. Eso se valora mucho en el mundo. Por eso creo que el emprendedor cordobés tiene una ventaja. Ahora, es cierto que necesitan salir al mundo, es cierto que necesitamos mirar el mundo diferente. Nosotros de los 7.800 millones de dólares que exporta Córdoba en tecnología, solo exportamos 100. Tenemos mucho camino por andar. Y es viable un programa como, por ejemplo, Chile siempre tuvo este problema también. Desde hace unos 10 años atrás, implementaron el famoso programa Startup Chile, en donde básicamente, como ellos no tenían emprendedores, buscaban emprendedores de toda la región para que fueran a emprender a Chile con un subsidio. ¿Ven viable una solución de ese tipo? Yo creo que es la solución. Es decir, sumando lo que decías, Pablo, la diversidad, esto, esta que planteas de Córdoba, creo que hay que sumarle más diversidad. Creo que hay que tirar por uno de estos. Entonces, al fin y al cabo, los ecosistemas son saludables cuando hay más de un salteño, un jujeño, un mendocino y un cordobés juntos. Hay que meter chilenos. La Alianza del Pacífico está posicionada muy bien. Los peruanos están posicionados muy bien. Hay que hacer bajar franceses, que vengan americanos. Porque, al fin y al cabo, los inversores piensan en mercados. Y los mercados, si no son amplios, si no son globales, hoy en día el desarrollo no se da. Con lo cual, Startup Chile creo que lo supo hacer. Fueron varios los que fueron a Startup Chile, recibieron 50 mil euros y de ahí pusieron un pie en Europa, pusieron un pie en Estados Unidos. Creo que ese es el camino. Es ir trabajando, digamos, para hacer quedar este talento. Pero la sociedad, al fin y al cabo, Silicon Valley, Barcelona, Israel, escucha 6, 7, 8 idiomas por la calle constantemente. Y eso es lo que hace la verdadera diversidad. Ese es el punto. Vamos a hacer un corte antes. Tenemos sorteo y, además, anuncio importante para hacer para todos los emprendedores que estén del otro lado. Tal cual. Estamos sorteando, para quienes puedan entrar allí al Facebook de Canal 10 Córdoba, van a encontrar una publicación de 5 Noches Emprendedores, porque estamos sorteando el kit de fauna animal, que es, ¿se acuerdan cuando hablamos en este programa de la desfibradora textil? Sí. Los chicos que hicieron una desfibradora para hacer una campaña que se llama Retazos que unen. Bueno, finalmente está el producto. Nos regalaron tres productos para que nosotros podamos sortear. Así que estamos sorteándolo para que se lo lleven y puedan adornar. Es un móvil con cinco animalitos que sirve para adornar la pieza de cualquiera de los chicos. Muy bueno. Y, además, está hecho con todo material reciclado, ¿no? Espectacular y es más que noble. Y el anuncio de que el jueves será la noche de los emprendedores, ¿no? Exactamente. Vamos a tener una noche para compartir, ¿o no, Luciano? Sí, el jueves por la tarde, desde las 7 de la tarde, vamos a estar en Cochera Bar, en Alta Córdoba. Así que están todos invitados. Los esperamos ahí para tomar algo y despedir el año a nivel emprendedor. Van a estar todos los que pasaron por aquí y todos los que se quieran sumar, ya saben, 19 horas en Cochera Bar, ahí en Alta Córdoba. Hacemos un corte, cuando volvemos cerramos este programa y le ponemos música también, ¿eh? Ya venimos.